Esta es una reserva que tiene un modelo de gestión participativa que no hay en todas las demás reservas de la provincia. Nosotros tenemos en nuestro sistema de áreas naturales protegidas 23 reservas, esta es la 24ª, y el modelo de gestión y la forma, la historia a través de la cual esta reserva se hace una realidad es muy particular, porque surge de la voluntad de los actores sociales, de las ONG, surge de la universidad y nosotros acompañamos ese proceso a través de nuestros delegados acá en la región, pero concretamente hay una voluntad muy grande y aparte hay un aporte técnico muy importante desde la universidad. Eso a nosotros nos da mucho respaldo para saber que esta porción territorial está siendo contemplada desde la mejor técnica disponible. El motivo tiene que ver con la firma de un convenio en donde fundamentalmente vamos a estar acordando distintos compromisos entre la universidad y la secretaría alrededor de la reserva del río Chocantaraba. En particular vamos a estar comprometiéndonos como provincia a aportar un guardaparques para que tenga presencia territorial, para que comencemos a darle cuerpo a todas las decisiones que se han estado tomando desde la comisión de dirección del río. Esto es una reserva muy particular, una reserva que ha surgido de la voluntad de los actores sociales locales. Una reserva pequeña, 204 hectáreas, pero que tiene una significancia importante en lo que hace a una reserva de uso múltiple dentro, en una conexión fuerte con la ciudad. Es una reserva periurbana que se llama, pero que tiene una componente de educación ambiental y por supuesto también de conservación fuerte. Nosotros vamos ahora a aportar personal para que camine la reserva, para que haga sus tareas técnicas propiamente en territorio, para que coordine con todos los actores que le han dado vida a la reserva y que están trabajando sobre el plan director. Y que además haga todo el trabajo administrativo para tener la conexión con todo el espacio territorial y que procedamos a un ordenamiento adecuado de esta porción de territorio. ¿Cuándo estaría comenzando a funcionar la presencia de esta figura de guardaparques? Bueno, hoy uno de los compromisos que tenemos con la universidad es que la universidad va a estar aportando un espacio en donde este guardaparque puede hacer pie, es decir, puede pernoctar, puede tener sus cosas. Y en cuanto se concrete ese espacio, el guardaparque ya va a estar viniendo para acá, de hecho hoy nos está acompañando para que empiece a conocer a los actores. Es un guardaparque de nuestra secretaría que estaba cumpliendo funciones en educación ambiental y que hoy va a empezar a cumplir funciones a partir de en cuanto tenga el espacio, va a empezar a venir, pero ya está cumpliendo funciones porque está poniéndose al día, está leyendo documentación, está hoy conociendo a la gente. Así que en cuanto esté disponible el espacio para que se asiente va a comenzar a venir.